¡Wow! ¡Sofa Isteria, bebé! ¿Qué tal, mis queridos youtubianos? Sí, ya sé, ya saben qué, ni me voy a disculpar, porque no tengo perdón de Dios. Lo lamento, no lo lamentas. O sea, ya checaron el anillo del equipo campeón. Estoy muy emocionado por el video de hoy, porque primero hace mucho que no hago videos para YouTube, me emociona hacerlos, porque cuando no los hago estoy ocupado, honestamente, no es que no quieras, que nada más no hay tiempo. ¡Ha vuelto! Acabo de picar, grabar, o sea, record, a esta nueva camarita, que es la Osmo Action 3. Alexis, enséñales de lo que es capaz esta camarita, por favor. Como saben, DJI me hace el favor de ayudarme a equiparme, así que me da mucha emoción que me haya mandado esta Osmo Action 3, que estoy muy emocionado de estrenar el día de hoy, porque vamos a la final, de la Copa de Oro, sí señor, cómo no, Gold Cup, entre México y Panamá. Que ganes mejor, que obviamente, seguramente, si Dios nos da la esperanza y la gloria, será México. Estamos llegando al SoFi Stadium y nunca me había tocado llegar a un lugar tan VIP, tan cerrado. Por ahí entran los jugadores, los jugadores van para allá, ¿verdad? Quizás usted no se va, pero yo voy a jugar, así que, ¿por dónde voy? ¡Coach! ¡Méteme coach! ¡Coach! ¿A por dónde lo llamo ahí en el golf cartel? No, es como que se río un poquito de mí, porque sabe que no va a jugar, porque soy un anciano, pero podría, ¿eh? Y tenemos un golf cartel del SoFi Stadium, baby. Ese monstruo jamás ha visto unas luces traseras. ¡Oh! ¡Oh, hi! ¡Hi! ¡Excuseme! ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Shannon. Shannon, ¿estás nos dirigiendo? ¡Sí! Justo, you need to know this, in case a player is feeling down or something, I could jump in. ¡Esa ni tú te la crees! Copy that. You got it. ¡Ok, vámonos! Ahora, I don't know where Shannon is taking us, but this is exciting. Elena, ¿estás emocionada? Oh, look at your shirt. Primero que nada. Super vintage, Nike. I love it. Alrighty, let's do this. Ok, we are driving within the entrañas. ¿Cómo es entrañas, mi amor? Within the guts. The guts. And maybe the guts. The guts of the SoFi Stadium, which I love to see all the operations, Shannon. It's very interesting to see how you guys get all the, you know, the food and the beverages and this. And that is incredible what happens below a stadium, right? Is it impressive, the logistics and everything? Yeah. Very important. Well, thank you for having us, Shannon. We're very excited. Are you rooting for... Psst, tricky question, Shannon. Ready? Are you rooting for Panama or Mexico? I am rooting for... For the best. For the best. I'm rooting for a great game. For a great game. Alright, and most importantly, for people to behave and enjoy the beautiful game with their families in a safe way. Golka! There we go! Final! Mexico-Panama! This is nice. Oh, yes, indeed. Welcome to SoFi Stadium. Awesome. Thank you very much, Shannon. Thank you. These are bungalow. Bungalow 1 and 10. Here we are. Alright, let's do this. Alrighty. Hi. Oh, welcome. Hola. Welcome. There we go. Nice! Whoa! SoFi Stadium, baby! Woo! This is nice. Check it just a little. What a beautiful stadium. Wow. Oh, so this is a yummy funnel then. Oh, nice. These are where the players are going to come out. Are you excited, Melo? Are you excited about the Gold Cup, or no? Wow, look at that. Look at what. Great. I love you. You have the what? Oh, little cup. We have our own little cup. Oh, look at that town. SoFi Stadium is the best stadium that we've ever hosted today, O-FBI Stadium is a really spectacular stadium. tener kann on the if. SoFi Stadium is a spectacular stadium, spectacular, spectacular, spectacular. 70,000 people this stadium holds, and it's going to be sold out. SoFi Stadium is a fair one. Obviously Los Angeles, Mexico, Panama. es como si viéramos el partido en nuestra patria no así que se va a poner buenísimo vamos como se dejaron entrar aquí mano siempre con Jaime Camil me voy donde sea saludos a Chiva Mayor es que está aquí no Julio viene es que ustedes no saben pero todo lo que se llama los yellow shirt blue shirt yellow shirt y todos trabajan en diferentes estadios y obviamente hay muchos blue shirts y yellow shirts que trabajan en el estadio del equipo ganador del LFC así que me da mucho gusto verlos siempre muy bien y muy bien chiebra y 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 ¿Sabes que tenemos que mejorar? Ven, ¿qué pedo? ¿Por qué jugaste en el Galaxy y no en esta era? Porque nosotros tenemos como uno, dos, tres, cuatro, cinco, te faltan, te faltan. Y ahorro la sonrisa, es que me vino un recuerdo. Anillo. Tampoco tienes comillas, tampoco comillas. No, bueno, no me presumpas. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Vamos a ganar hoy o no? Vamos a ganar, por supuesto. Vamos por la novena. Te voy a hacer una cosa, estás sin mirar todavía a jugar, ¿eh? ¡Gracias! Oye, me mochó a Santos, la chingada, pero el Gordy se va bien. Con todo respeto, no evito, lo amamos. No, no, no. El Gordy se va bien, ahí está. Yo lo dije yo, lo dije yo. No, 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 pero ahorita está defendiendo perfecto todo. Cero gol, cero gol. Hoy vamos a ganar. A huevo, hermano. 3-0. 3-0, papá. 3-0. A huevo. Ya viene el trofeo entrando al estadio, el Gold Cup Stadium. ¿Estás listo para la final, mi amor? Me gusta mucho tu jersey. Vamos a ver el México. Vamos a empezar la final de la Gold Cup. México-Panamá en el Zofi Stadium de Los Ángeles, California. ¡Ya están saliendo los equipos, papá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Me acuerdo empezó en el Mundial de México, o la inventó México, seguro. Miren, ahí viene. Tú, con tu ola, jugaste un papel importantísimo que hará que México 86 viva siempre en el corazón de la gente. Impresiones iniciales del partido México-Panamá. Está bueno. Gracias. Yo creo que me lo merecía. Pineda zigzagging. Antuna. Quita. Antuna. Pineda. Romo. Romo en behind, Martín. Romo en behind. Ok, nos estamos yendo del partido un poco antes porque yo trabajo mañana, viajo muy temprano a México. Voy a Azteca a promocionar el rey porque empiecen Azteca pronto, gracias a Dios. En Azteca vamos a estrenar la serie de la vida de Vicente Fernández. Y Vicente Fernández en la serie lo hace Jaime Camilo. Así es. Este es el anuncio oficial de que el rey Vicente Fernández. La serie empieza en Azteca 1 el 14 de agosto. Así es que tenemos una cita. A las 7 y media de la noche, lunes a viernes. 7 y media, muy buenas tardes. Te veremos, te veremos todo el tiempo. Gracias por venir, Jaime. Siempre gracias por invitarme. Felicidades, Jaime. Nos tenemos que ir antes, desafortunadamente. Faltan 15 minutos para que termine el partido. Da coraje, pero ni modo. El trabajo es primero. ¿Te gustas el juego? Sí, amo. A ver, uy, nos robamos una copa. ¡Yay! La copa de oro. Este hombre se estaba robando la copa del mundo. El más conocido copa del mundo. Un crado. Híjole, pues bueno, Alexis, ya sabes qué hacer en la edición. Si algo pasó importante, pues lo agarras del broadcast. Aquí no pasó nada. ¡Geménez, presto! ¡Santiago, emérez! ¡Golte, Flores! ¡Golte, Flores! ¡Golte, Flores! ¡Mexico, Flores! ¡Golte, Flores! ¡Golte, Flores! ¡Golte, Flores! ¡Golte, Flores! Buenísimo. Esto fue nuestra visita al SoFi Stadium para la final de la Copa de Oro, el Gold Cup México-Panamá. Nos vemos en el próximo. Osmo Action 3. Nueva cámara. ¡Amazing! ¡Golte, Flores! ¡Golte, Flores! ¡Strategia del Suicente ! ¡Comtem! Gracias por ver el video.